Así que te gustan las historias de terror Y no hay nada Sonreirá los últimos dos segundos y se acabará el video El fondo no está definido, esta es la única parte en línea del video En sí, el video completo dura dos minutos Y fue removido por completo por YouTube Luego de que 153 personas que lo vieron Se sacaran los ojos y los enviaran a las oficinas de YouTube en San Bruno Dichas personas luego se suicidaron Y no se sabe a ciencia cierta cómo es que lograron enviar los paquetes También había una inscripción críptica en sus brazos Que a la fecha aún no ha sido descifrada YouTube periódicamente sube los primeros 20 segundos del video Para evitar sospechas Así, las personas no buscan el video real y lo suben El video en sí fue visto por un miembro del staff de YouTube Que comenzó a gritar luego de 45 segundos Este hombre vive a base de sedantes todo el tiempo Y aparte, es incapaz de recordar que vio Las otras personas que estaban en el mismo cuarto que él Lo vieron y apagaron el video por él Diciendo que solo podían escuchar el sonido de un taladro Ninguno se atrevió a mirar la pantalla Nunca se halló quién subió el video Y la dirección IP de este Era inexistente Y el hombre del video jamás fue identificado A continuación, te traigo el video Yo no me atreví a verlo Ya que valoro mucho mi vida como para hacerlo Pero si alguno de ustedes quiere verlo O buscar el video completo Hey, que sea bajo tu absoluta responsabilidad Yo no me atreví a verlo 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 Gracias por ver el video. Can't breathe to scream Long way down Long way down